Hoy en ese 13-13 aniversario, en verdad muchísimas gracias a todos hoy Muy buenas noches a Toma Hidalgo, hoy una participación del sonido bandidoso para ti Mis amigos queremos continuar con más saludos que tenemos aquí en la cabina por supuesto Feliz aniversario hermanos García, de parte de sus carnales, organización Zona Metal, muchas gracias Malditos Pokémon, Barrio 6, Alfacayuca, Hidalgo para DNS, LKS, MyLunas2000, hoy nos acompañan, gracias Como ya en la iglesia, porque se me olvidó el padre nuestro, pero hoy estoy con el padre y maestro Ahí está para el Paco, para el Lerson, Ángeles de la Soledad, Angelitos de la Noche 100% vanidosos hasta la madre Mis amigos queremos continuar hoy para saludar a la mamazota de la Plutarco y todas sus vanidosas Para las chiquis, cocha la bandera que hoy nos acompaña Para tu hijado el Paquito Mix, que donde se para rifa y que chupe la cabina, que chupe la cabina Sí señor, para todas las bandas unidas que hoy nos acompañan, todas las organizaciones Zona Metal, niños de cristal, para Brothers, Rebeldes 13, niños sin dinero, bandos locos Cayosí, Hidalgo, Amantes de la Noche, Neves 13, Panchitos 13 y niños de metal Ya presentes esos choclones, chicos del barrio Niñas del Rincón, Niñas Caribe Para mi compadre, el Sonido Malacay, que hoy nos acompaña, Sonido Malacay, esta noche muchas gracias por estar presente Hoy para Meskis de la 18 y el Arqui de Santiago de Anaya Toda mi gente de Santiago de Anaya, hoy nos acompaña, gracias Para el Yayan Pollo Pink, para el Pichón, para el Niña Lito Cablen, para la Chinita, organización de MS Hoy en especial para la nena Tania y el Picorito, 100% vanidosos, gracias, órale Nos pueden invitar, odiar, pero no igualar, somos una organización reconocida con grandeza Por eso, solideros, por naturaleza, pertenecemos a una organización Porque por cada día que amanezca esta organización, no desaparezca para mis ahijados Ángeles de la Soledad, desde la Amplación, El Palmar, para Ederson, Raxon, Servón, Hugo, Saúl, Paco Para Peter, Silberio, Chino, Ana, Sofía, Karen, Lucy, Miri, Lola, Chocho Para Anchetitos, Tocha, La Banda y Siempre, vanidosos de corazón Vámonos a la música, señores, nos chingamos una cumbia del Ecuador Vámonos, señores, se llama Entrega de Amor a la versión ecuatoriana Échale, afroantillano, gózalo Niños Argoiris, principados 13, mechis, pequeños del Carmen Comegalletas, limperos, con muchos, sí Si verte fuera la muerte Y no verte fuera vida Prefería verte y no a no verte Y seguir con vida Para mi chaparrita Alejandra Cruz De parte del niño Chaquetri Que la amo Muchísimo Que me vuelve loco cuando estoy contigo Mental ¿En dónde? ¿Dónde está ese pecado? Sí, señor El amor, el tiempo no lo hace esperar Para el Goni ¿Cuándo se diga esto? De su compadre, el hijo de Kiko Y dime en su amor Te pregunto El hijo de Kiko Y me dices, dime amor Veo que desde este Se equivocó del sonido ese güey No te respeto, mira Es el trago Hidalgo Mis ahijados son campeón Veo mirar Es el Dani Chaco Can Para el Lino Pulgar Para el Chatega, Emo, Franco, Friz Barrio 22 En todo mucho en vivo He soñado tanto aquí Que me imaginé Mi barrio, mi familia Las calles, mi escuela Son hideros en corazón Le duela, que le duela Malditos Pokémon Barrio 6 De la Olvera TNS LKS Famosísimo Mike Ay amor No te olvides De nuestro lugar contigo Sonido maridoso Las guapan Somos famosos y reconocidos Los choclos La ODC Siempre con los mejores sonidos Para Daniel Chicharoleo Logan Bení Para Blue Oso Kevin Para Belka Ay ese está re feo Ese apodo Para Navia Peque Para Mayayo Maricatura Si señor No está lloviendo No está tronando Son los peluchines Que van llegando Desde el barrio El Fresno Hidalgo Donde está el pecado Del amor ¿Qué cosa? Los esperas Te miro Organización de Renos Y en su amor Ese vez Para John A. Chetos Black Para Toño Tucker ¿Con quién? Dime, dices Dime, amor Conmigo Veo que te sientes del pelo Mirándote al espejo Asando pa'l galgo Conmigo Para el Glass Tu rebelde es 13 El lunes festejo de su cumple Hoy y siempre con sus carnales He pensado mucho en ti He pensado tanto aquí Que me imaginé Que va a ser así la entrega de mi amor Hacia ti Sabroso Ese suavecito Y toda la organización de Sonido Jackson Ay amor No te olvides De nuestro lugar contigo ¿Cómo dice? Buen gusto Porque siempre Es un gusto y un placer Desde Iztapalapa Venirte a ver Todos tus alejados Los chicos de la salsa Para Negro Karen Ángila Lo vale Para Moreno Neudonitas Todos los que me faltaron Desde Iztapalapa Barrio del Perú Gracias Y felicidades de corazón Gracias Saludos para los conchitos Para Alma Cocho Para Chucho Hernán San Agustín Caciaco Presentes Estamos en un lugar prohibido En busca de experimentar ¿Dónde está el pecado del amor? El tiempo nos lo hace esperar Porque sabemos que algún día moriremos Al pancón llegaremos Pero en los bailes Grandes recuerdos dejaremos Eso te lo dice Organización Niños Locos Que se usita el go Tierra bendita Tierra de Dios Como el Barrio 6 Pokémon no hay dos Toda la vida Toda la vida He pensado mucho en ti He soñado tanto aquí Este es el disco volumen 1 señores Que va a ser así Llega de mi amor Hacia ti Organización Leves 13 Para aquí que Luis se halla a piernas El bueno San Agustín Caciaca De Pachuca venimos A topa llegamos Al aniversario del validoso Donde fallamos Para el Kikín Para el güero de la Felipe Ángeles Hoy para mi niña hermosa Para Gris De su eterno enamorado TNC Barrio Pokémon Toda la vida Toda la vida Ufff No Señores Hemos 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 Hemos